Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Como te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Por unos cabellos largos Yo iré a toda mi vida Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Muñequita consentida Quiero tenerte a mi lado Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Me buscaré en el mundo entero Dime si es que tienes novio Para ya no molestarte No te quiero bastante Te quiero para mi solo No te quiero bastante Te quiero para mi solo Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero Te buscaré en el mundo entero Muñequita cabello largo No importa que yo sea casado Si mi cariño es verdadero No importa que yo sea casado 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 Gracias.